Es sabido por todos que la crisis económica ha afectado mucho no solamente a las familias, sino también a las administraciones públicas, que dentro de los próximos meses y el próximo año van a tener que apretarse mucho el cinturón por los recortes que ha anunciado el Ejecutivo Nacional. En ese sentido, quisiéramos saber cómo se encuentra ahora mismo la situación financiera del municipio de Granadilla de Abona y cómo va a afrontar la crisis de cara a los próximos meses y al próximo año 2011. Esteban González, concejal de Hacienda, bueno, ya los cinturones se han empezado a apretar desde hace unos meses, pero bueno, cuéntanos un poco cómo está el ayuntamiento en esta materia. Sí, bueno, el real decreto del gobierno de España, el gobierno de Zapatero, desde luego cambia bastante el panorama y la situación y la previsión económica del futuro de todos los municipios de España. No deja de ser extraño que una situación económica, que es verdad que afecta a todo el Estado, pero que se provoca desde el gobierno nacional, pues tengamos que sufrirlo a aquellos ayuntamientos que hasta la fecha. Y como demuestra los resultados en 2009 del presupuesto, pues venimos haciendo las cosas, yo creo que medianamente bien, incluso bien. Este decreto nos va a obligar no solo a recortar este año, que evidentemente lo estábamos haciendo y había que buscar planificar cómo ajustar este año, sino que nos obliga a algo mucho peor. Y es que este año recortar mucho más, porque tenemos que planificar el año que viene. Si tenemos en cuenta que ya el real decreto nos impide de alguna manera a aquellos ayuntamientos que sí seguimos teniendo capacidad económica para endeudarnos y para buscar financiación fuera y poder hacer obras e intenciones, pues a la vez que nos ha limitado esa posibilidad, nosotros tenemos que prever que en este año, por decirlo de una manera fácil para los oyentes, pues no sobre el dinero suficiente para poder hacer un ejercicio económico en el 2011, digamos que decente y que podamos cubrir las necesidades básicas de nuestro vecino. Y con un ejemplo, si en este año teníamos que haber previsto invertir 8 millones de euros en determinadas obras, pues posiblemente vamos a tener que hacer recortes drásticos importantes para que el siguiente año aquellos servicios fundamentales que necesitan nuestros vecinos y que también puedan ser cubiertos. Bueno, eso hablando de obra con financiación municipal, pero nos preocupa particularmente Granadilla porque en ese municipio se tienen previsto hacer grandes inversiones como el puerto de Granadilla, como la segunda pista del aeropuerto, como el circuito de alta velocidad, en fin, son macro obras muy importantes que bueno, no sabemos si al final van a sufrir este recorte y no se van a llevar a cabo. Cuéntanos Esteban, ¿qué va a pasar con estos proyectos? Bueno, hombre, yo espero sinceramente que no. Es verdad que todo indica y la información a nivel nacional de que la economía no acaba de levantar cabeza y eso indica que los inversores se pueden ver detraídos en el caso, por ejemplo, del circuito de velocidad a hacer las inversiones reales. Yo creo que en el caso del circuito, si el cabildo cumple su promesa de hacer los movimientos de tierra y demás y los enlaces adecuados, es una inversión privada en el que me consta que hay interés de empresas anuales multinacionales. Creo que no quita para que antes y final de este año podamos ver la posibilidad de que una empresa privada sea a cargo de esa importante infraestructura para Granadilla y para el sur de la isla. En el caso del puerto industrial que tanto estamos esperando y que creo que va a ser realmente lo que haga el impulso definitivo a la salida de la crisis en lo que respecta al sur de Tenerife, yo creo que no tiene marcha atrás. Es cierto que parece que haya amados desde el Ministerio de Fomento de que van a haber recortes a la hora de las inversiones. Digo que no hay marcha atrás porque ya no es un problema solo industrial, es un problema energético. A mí me consta que en el día de hoy se empezaba a dejar definitivamente enganchada y conectada y fijada la primera turbina de gas de las voces que se están construyendo en la central térmica de Granadilla. Esto no tiene marcha atrás, las incisiones se están haciendo, el gas es necesario, el gas tiene que entrar por el puerto, con lo cual yo creo que en cuanto a la autoridad portuaria salve las cuestiones de dudas que hay ahora mismo seguramente. Por lo que podemos oír en la opinión pública sobre cómo desbloquear el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, seguramente que en próximas semanas estaremos o esperamos tener esa buena noticia de que las empresas universitarias se estén ya preparando para cometer el inicio de mejoras del puerto. No tienes ningún temor de que se invierta más en el puerto de Las Palmas, lo digo por las declaraciones de Santiago Pérez que bueno, le hizo la semana pasada donde además luego saliste tú diciendo que era una auténtica vergüenza, ya el puerto de Granadilla me imagino que ya es seguro, aquí como dices entonces. Yo entiendo que sí, lo que no se puede entender es que el Partido Popular sí ha dejado claramente, ha dejado bastante claro que aquí las características de nuestras islas necesitan de dos grandes puertos internacionales, el de Las Palmas está colmatado, necesita un desarrollo en las islas de Tenerife y apostamos por dos, por esa suma de dos grandes de comunicación a nivel internacional. No se entiende el Partido Socialista en que cuando hay inversiones previstas con dinero europeo para Canarias y que vienen a Tenerife, pues hayan problemas y hayan pregas y se tiene menos viniendo de un parlamentario de la provincia de Tenerife, tiene seño como Santiago Pérez que últimamente, desde luego yo creo que es más lo que quita, lo que perjudica a la sociedad inerfeña que lo que aporta como parlamentario. Simplemente está llegando a sus últimas horas como referente político y si siguen esa línea seguramente hay muchos inerfeños haciendo espera. Yo creo que el puerto de Granadilla no tiene marcha atrás, la financiación europea hasta ahí sería un fracaso tremendo que esa financiación se perdiese, la adjudicación está hecha, los dineros están también en el gobierno del Estado otra cosa es que lo quiero dirigir a otro sentido, a otro lugar y me reitero, la necesidad es industrial y la necesidad es energética y yo creo que desde el punto de vista de la necesidad es energética el puerto de Granadilla no tiene marcha atrás. Oye, hablemos del Hotel El Médano, sabemos que la situación está ahí, todo el mundo se ha volcado a salvar este hotel histórico, ¿cómo va el proceso del Hotel El Médano, Esteban? Bueno, la semana pasada me pude sentar con la propiedad, con Don Álvaro Alcalá, en el cual me decía que ya había hecho lo que a él le correspondía, que era pues hacer ese recurso convencioso para, argumentando con toda la documentación que le hemos facilitado, pues argumentando sus razones por las cuales no se recibe que esa construcción hecha ya y realizada con anterioridad que le compras el hotel, pues ahora viniese con estas novedades, ¿no? Yo creo que es un ejemplo más de intentar surgir de economía y empleo donde sí, donde es estable y confío que, bueno, que por un lado, mientras el convencio de este administrativo seguramente se alarga en un par de años y nosotros sigamos trabajando y sobre todo confío en la capacidad de compañeros del Cabildo, como así me lo han hecho saber, pues entre todos, junto con los compañeros del gobierno del Cabildo, de colisión ganaria, pues ultimen ese expediente y salga por fin ese expediente informado de manera favorable en favor del doctor Médano como bien de interés cultural, que parece que es la salida más razonable que nos queda para la defensa de este emblemático edificio. ¿Ya empezó la recogida de firmas? La recogida de firmas se está ultimando desde la alcaldía el documento para trasladárselo a todos los colectivos. En este momento creo que aún no ha empezado la recogida de las mismas, aunque sí creo que ya estamos en el momento adecuado que la gente no se enfríe con esa idea y que pueda defender lo que ya hemos destacado y yo he dicho públicamente que no solo del Médano, es toda la franja litoral que va desde Playaquica hasta la Playa del Médano. Así es. Esteban, ya para terminar, me gustaría preguntarte, ya como portavoz del Partido Popular, porque sabemos que el partido pues comenzó hace unos meses una campaña de contacto con la ciudadanía, con Tenerife en marcha, ¿no? Han hecho pues diferentes conferencias para escuchar las demandas de los vecinos de los diferentes municipios. ¿Cómo ha continuado ese contacto y cuáles son las próximas reuniones que piensan hacer? ¿O están tranquilitos hasta después del verano, que es cuando comienza realmente todo fuerte, no? Para nada, nosotros estamos ya afajados, como se dice, desde hace 15 o 20 días. Tenerife en marcha acabó, acabó con éxito, una recesión a nivel insular y trabajo a nivel insular por todos los municipios y por comarcas. Y nosotros hemos cogido pues ese testigo de la presidenta insular y en Granadilla con voluntarios populares, voluntarios populares y Granadilla, que como lo hemos definido, ya llevamos dos semanas saliendo a las calles, grupos de 14, 16 personas, hablando con los vecinos, solicitando la información, preguntándoles cuáles son sus problemas, qué es lo que creen que deben mejorar, que se deben mejorar, y de alguna forma también dándonos a conocer el proyecto del Partido Popular actual en Granadilla, con un apoyo de una publicación que es la que hemos definido claramente en el primer boletín la necesidad de que el puerto de Granadilla y otras infraestructuras importantes sean una realidad en breve para que el sur de la isla pueda ir saliendo de esta situación de crisis actual. Tenemos un compromiso con los vecinos en Granadilla desde el Partido Popular de que no vamos a ir a tocar la puerta el último mes, y por eso yo creo que ahora, después de tres años de gobierno, pues estamos en condiciones de volver a tocar en la puerta de los vecinos, a preguntarles, a asesorarnos con ellos, y un año antes a preparar de manera concienciuda lo que es una cita importante para el futuro de Granadilla, que es la de mayo del 2011. El digitalsur.com, la mejor opción en información.